Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto, pregonando vas tu muerte. Del uno al diez, yo les doy un diez y medio, y potencia, vacinación, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Muchas felicidades. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. He llorado. ¡Suscríbete al canal! Aplausos